Interrumpimos este programa para dar una noticia urgente. Se ha declarado el estado de emergencia ya que se avecina un tornado. El tornado se acerca rápidamente aquí mismo. ¡Ya lo tenemos aquí mismo! ¡Vaya! ¡Un tornado! Deberíamos bajar al sótano. ¡Estoy paralizada! Agallas, ¿no has usado pintura de secado rápido en la silla? ¿Eh? ¿Pegamento de secado rápido? ¡Oh, no! ¡No! ¡Arayas deprisa! ¡Deberías ir a buscar a Eustaquio! ¡No!